Hola, bienvenidas al canal. Como saben, estamos de vacaciones y me voy a bajar hoy bien prontito a la playa que la tenemos al doblar de la calle. Así que estaba pensando que llevarme de snack o de merienda y es que quiero ejemplificar porque estas situaciones pasan muchas. Aquí tengo estas compotitas que me han regalado y las he dejado para hacer el vídeo para ejemplificarles cómo podemos mejorar esa alimentación y mejorar los hábitos desde ahora, que son pequeños. Y es que, por ejemplo, este puré de frutas tiene 16 gramos de azúcares añadidos y de calorías tiene 90. La idea mía es ponerles el ejemplo que si tenemos frutas reales vamos a obtener también calorías, pero además un plus. Agua, fibra dietética, vitaminas, minerales y aunque a veces no queremos cortar y llevarnos frutas en un tupper, a veces tenemos aquí al amigo plátano. Qué mejor abre fácil y envoltorio tiene. Aquí estamos, nos vamos a bañar bien temprano, que sí, Carlos. Tirar un besito. Tirar un besito. Espero que les guste el vlog de hoy. Les enseño la maravilla del paisaje. Gracias. Les enseño la maravilla del paisaje. Ana, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? Mamá, ¿quieres que te ayude? Dale, 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 dale Y hasta aquí el video de hoy Activa la campanita y así te enterarás cada vez que suba un video nuevo Y a los suscriptores que ya forman parte de esta familia Agradecerles por estar aquí y por ayudarnos a mí y a Carla a que crezca este canal Besos a todos